Música Quiero mostrar aquí en la isla de Chinchorro como es el cambio de tonalidad que tiene el agua está un este, oscuro, un azul oscuro que se debe a unas algas que están aquí abajo y después empieza la parte como color aqua, que está un poco más allá enfrente y después viene otro azul cielo que está mucho más para allá entonces aquí hay diferentes tonalidades y si ven aquí abajo, pues se ve un poquito más verdoso, porque está un poco más cerca y se alcanza a notar manchones amarillos que es en donde está un poquito más expuesta expuesta la parte de la arena y la isla que pues prácticamente está rodeada de manglades Música Disfruten un poquito la isla Estamos viendo aquí en el campamento de pescadores en Manco Chinchorro en la isla y este, un cocodrilo esta es zona de cocodrilos es manglades y la vidita de aquel lado ahí está Beto acaba de ver un cocodrilo entonces vamos a ver si podemos lograrlo ahí está ¿si lo pueden ver? justo abajo estamos viendo una iguana justo frente a mí y y y y y y Gracias por ver el video.